Picaros A voces y a gritos por toda ciudad ¿Quién será el que te dé su nombre y apellido? El que confiese que es tu marido El que te ofrezca pájaros unidos ¿Quién será el que te lleve claveles y rosas? El que te pinte un mundo de mil cosas Para que puedas volar en gaviotas ¿Quién, quién, quién será? ¿Quién será el que a tus hijos le digan papá? El que a la puerta salgan a encontrar Después de un largo e intenso trabajar ¿Quién será el que compartirá tu intimidad? El que pregone siempre su lealtad A voces y a gritos por toda ciudad ¿Quién será el que te dé su nombre y apellido? El que confiese que es tu marido El que te ofrezca pájaros unidos ¿Quién será el que te lleve claveles y rosas? El que te pinte un mundo de mil cosas Para que puedas volar en gaviotas ¿Quién, quién, quién, quién será? ¿Quién será el que confiese que te ama Que te quiere y que en su corazón Mi niña siempre te tiene? ¿Quién será el que dichoso pintará canciones? ¿Quién será el amigo de tus emociones? Yo quiero ser ese que a ti te escribe canciones Y te regale un mundo de colores ¿Quién será el que dichoso pintará canciones? ¿Quién será el amigo de tus emociones? ¿Quién será, quién será? Ay, dime, ¿quién será, quién será? ¿Quién causa en ti mil emociones? Picaru Pa' que me quieras, baby ¿Pero quién, pero quién, pero quién será? ¿Quién será el que te lleve en la mano? ¿Pero quién, pero quién, pero quién será? Y dime, ¿quién será? Dale, ponga el genis ¿Pero quién, pero quién, pero quién será? El que en las noches te dé su pasión y locura ¿Pero quién, pero quién, pero quién será? Y es que yo, en serio quiero algo contigo ¿Quién será el que te lleve claves y rosas? El que te pinte un mundo de mil cosas Para que puedas volar en gaviotas ¿Quién será? Quisiera ser yo ¿Quién será el que quieras? ¿Quién será el que te lleve en la idols? ¿Quién será el que te lleve en la concurrenta? ¿Quién sea el que leo que leo dice?